Una vez más, tenemos que hablar de un deporte que cada vez es más seguido por todos ustedes y más practicado, sobre todo ahora mismo, por los jóvenes de Medina y de la comarca, como es la Esgrima. Si hablamos de Esgrima, tenemos que hablar del Club del Duque de Medina del Campo y hablamos de su vicepresidente y además responsable de comunicación, Silvio Acebut, buenas noches. Buenas noches. Bueno, enhorabuena por la parte que le corresponde, porque estamos hablando de un club que cada torneo donde acude, pues se cuelga medallas. Sí, bueno, yo creo que es una de las cosas que alegra a la gente, que poder llevar a unas competiciones, por ejemplo, como este fin de semana que hemos estado en Iscar, poder llevar 17 deportistas en las categorías menores, yo creo que es muy importante. Este fin de semana hemos sido el segundo club con más participación, teniendo en cuenta que el primer club, el Club de Valladolid, llevaba 20 tiradores y en el caso nuestro 17, pero también con 6 niños que por motivos personales no han podido acudir, así que es una alegría para nosotros poder llevar tantos niños a las competiciones, teniendo en cuenta que hace justo 8 años empezamos con el club con 3 deportistas y ahora mismo poder llevar 17 niños a una competición desde los 9 años hasta los 15 años. Yo creo que es un momento muy bueno y también los resultados, lo dicen, las medallas que en cada competición nos traemos a Medina también son importantes. Para los niños más que nada, para confiar en ellos, en el trabajo que están realizando en la sala y bueno, sin ninguna presión, pero es verdad que cuando van a competir les gusta ganar, como a todos los niños, les gusta ganar y cuando llegan a casa con su medallita pues es un buen momento para ellos y una alegría. ¿Qué tiene la esgrima que gustan tantos niños? Porque ahora mismo es de los deportes que más están practicando los menores, los niños de toda la zona. ¿Qué tiene la esgrima? ¿Por qué les engancha? ¿Por qué les gusta? Yo creo que para todos al final se dan cuenta que el juego, los juegos que estamos realizando, la capacidad que les aporta luego a lo largo del tiempo en la concentración, los movimientos, la motricidad y el ambiente que nosotros creamos en el club, yo creo que es muy bueno. Tenemos muy buenos grupos, están muy unidos. Por ejemplo, también ahora el fin de semana en Iscar muchos de los clubes nos decían qué buen equipo hacéis, que os atendéis unos a otros. Es decir, es muy familiar, es muy cercano e intentamos ayudar a los niños, no solo en lo deportivo, sino en lo personal, porque el día de mañana seguramente dejarán de hacerlo porque van a ir a estudiar fuera o cosas así. Pero toda esta enseñanza yo creo que les va a venir muy bien a los niños a lo largo del tiempo porque es un deporte que te pone frente a situaciones que lo puedes encontrar día a día. Estás tú solo, tienes que actuar tú solo, tienes que tomar tus decisiones porque ni el entrenador, ni papá, ni mamá va a estar contigo. Y eso es igual que en el colegio y les aporta esta confianza de poder solucionar ellos mismos diferentes situaciones más complejas o menos complejas. Vamos a lo deportivo. Deportivo que este fin de semana vamos a hablar de Iscar, ¿no? Porque en Iscar ha sido algo espectacular. Sí, la verdad que muy contento. Yo no he podido estar con ellos. En este año ha estado Camellia, igual que también le ha ayudado a Camellia Hugo y Rubén que han estado ahí con los niños pequeños. Tenemos aquí todos los niños que han participado en diferentes categorías y la verdad que, como podéis ver, es un grupito muy majo, muy grande. Cada vez somos más. Aquí Camellia, Rubén y con Hugo como entrenadores, ¿no? Estaban con los que han participado en la categoría M13, que como podéis ver, tres niñas y un niño. Y es importante esto también destacarlo. Aquí los más pequeños, ¿no? Que tenemos con Sofía en el pódium. Estos son M9. Aquí tenemos a Nora en el pódium, en la categoría M15. La verdad que hizo una pool fantástica sin ninguna derrota, pero bueno, la final perdió por muy poco. Pero bueno, lo importante es el progreso que tienen a la hora de las competiciones. Y aquí otra foto que destaca, que tenemos el segundo puesto y el tercer puesto. El segundo puesto por parte de Manuel y por el tercer puesto por Marina, una niña que lleva dos meses, tres meses, como mucho, con nosotros. Y la verdad que es una alegría para nosotros poder disfrutar de estos niños. Nosotros estamos encantados con ellos. Si pudiéramos entrenar con ellos todos los días, es lo que nos da muchas alegrías. Hablamos de cuatro medallas, ¿no? Sí, han sido cuatro medallas. Podrían ser más seguramente, pero yo creo que también muchas veces hace falta también no estar siempre en lo más alto para poder ir corrigiendo cosas y no pensar que siempre eres el mejor. Es importante tener en cuenta todo esto porque es un proceso muy largo. La alegría no es solo un momento puntual, es una forma de poder entrenar y los resultados llegan poco a poco. Pero es importante que hay momentos que no siempre tenemos que estar en el podio para poder ir corrigiendo cosas. Porque si pensamos, es lo que yo creo que muchas veces en los niños ya cuando llegan a 15, 16 años es un problema. Si llegan muy pronto al éxito, como lo podemos llamar, ya no existe motivación para ellos. Entonces es importante que de vez en cuando hay momentos que no estés en el podio y que te puedes reenganchar y decir, quiero trabajar más, quiero hacer más, porque nosotros no obligamos a nadie a nada y no ponemos presión, pero yo creo que son ellos mismos que se tienen que dar cuenta y hacer las cosas, intentar mejorar todo lo que estamos haciendo. ¿Niños todos de Medina o hay algunos de la comarca? Tenemos niños también de la comarca. Por ejemplo, tenemos a Sofía, tenemos a Cier y a Hugo, que han estado en la categoría M9, que son de Olmedo. Tenemos a Manuel, que es M15 y es de la Nava. Así que estamos también en la comarca. Está bien. Y luego solamente habéis competido este fin de semana en Iscar. Si no, habéis estado exactamente tú con Edu, creo que ha sido. Sí, con Edu hemos estado en Cracovia, en Polonia. Era el último torneo internacional en la categoría cadetes. Y bueno, era una experiencia. Hemos estado también en enero, hemos estado en una prueba en Bratislava, con 325 tiradores, que es otro nivel, por decir así, porque son los torneos que puntúan para poder clasificarte en los campeonatos de Europa y campeonatos del mundo. Tener en cuenta que Edu todavía es infantil, es decir, la categoría cadete son dos años más grandes que él, pero lo que nosotros pretendemos con ellos es poder darle una experiencia internacional, porque en el momento que va a pasar a cadete lo podemos enfocar de otra manera, porque en esta competición la verdad que ha estado bastante tenso, no hemos logrado pasar las... Sí, para situar al espectador. Eduard está en la izquierda. El más alto, ¿no? Sí, en la izquierda. El otro tirador es un tirador de Polonia, que tenía muchísima participación ahí. Aquí un tocado de Eduard. Y bueno, estamos intentando darle un poco de experiencia a nivel internacional, porque es verdad que en Bratislava lo hizo mejor, pero bueno, aquí yo creo que los nervios y pequeños detalles técnicos, fallos técnicos que tuvo lo podemos corregir y para la próxima temporada, cuando ella va a entrar en el primer año de cadete, podemos tener un buen nivel. Hemos elegido este fin de semana, que coincidía el Iskar con Cracovia, y hemos decidido ir a Cracovia y no quedarnos en Iskar. Y podíamos coger otra medalla para el club, pero hemos decidido darle esta experiencia para ir formándose para la próxima temporada. Ha sido un torneo bastante fuerte, 280 tiradores de todos los países y un nivel muy alto. Yo creo que los nervios le han pasado factura, estaba muy tenso, entonces ya ha ido cometiendo errores y es una de las cosas que nosotros pretendemos en las competiciones, donde hay mucho nivel, tienes que estar muy bien mentalmente y es una de las partes que nosotros intentamos trabajar con él y con todos los que están en el club, porque la tensión es alta, cada tocado que recibes o el que estás dando importa al final de la clasificación. Y bueno, aquí como podéis ver, los asaltos son muy intensos, existen muchas acciones de cuerpo a cuerpo, son muy intensos y creemos que es una forma de... Por ejemplo, viendo este vídeo, ahora vosotros lo analizáis y qué se puede corregir. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, con Chema, que es otro entrenador que nos está ayudando en el club con los niños, pues nosotros ya hemos analizado varios factores, el movimiento de la pierna, que eran demasiado amplios, en la salida del ataque, en el fondo, en la marcha a fondo que él tenía que realizar, la mano está un pelín, un poco recogida comparando con el adversario, entonces la velocidad y el tocado puede ser doble o puedes perder el tocado por muy pequeños detalles, es decir, son pequeños detalles que a la vista sí parece que no se ven, pero poco a poco analizándole en detalle la distancia que en la preparación de su acción es demasiado grande, la preparación no tiene la velocidad que nosotros pretendemos, la distancia que él elige para poder hacer el tocado no es la óptima, entonces hay veces que lo está haciendo con demasiada distancia y pierde equilibrio, o se mete en distancia, entonces le permite al otro hacerle una parada y una respuesta mucho más rápido, entonces él no tiene tiempo a contestar, hay momentos que no cierra la línea, hay momentos que también son buenos, con tocados muy delicados, muy finos, aquí como podéis ver el final del asalto se ha desahogado porque tenía una tensión enorme, y bueno, son momentos que nosotros pretendemos trabajarlo con él a nivel mental, pero también a nivel técnico-táctico, que es lo que estamos haciendo con él, lo estamos haciendo con absolutamente todos los niños, es decir, en cada encuentro, en cada asalto nosotros analizamos absolutamente todo lo que están realizando para poder luego corregirlo en la semana siguiente o en los meses siguientes con ellos hasta la próxima competición y que haya una mejoría en toda la parte que ellos, tanto técnico como táctica, que puedan desarrollar los niños. Viendo otras imágenes de Cracovia, no tenemos nada que envidiar a las nuestras que tenemos en la de Cracovia, en Medina cuando elaboráis y preparáis los torneos, a mí me gusta casi más el escenario nuestro que el de Cracovia. Sí, la verdad que nosotros siempre hemos pretendido, y aquí a Medina, crear un ambiente de competiciones internacionales, siempre hemos tenido esta mentalidad y siempre intentamos buscar mejorar cada año que organizamos un torneo, pero por eso nosotros, aunque nosotros lo estamos trabajando, yo salgo fuera a ver competiciones, a ver qué se puede mejorar, cómo lo están haciendo otros, entonces es un proceso de un año entero hasta que llegamos a la competición que organizamos nosotros aquí en Medina, en la que nos surgen ideas, intentamos ponerlo en práctica en el torneo que organizamos aquí. Ahora mismo, el próximo fin de semana, Carnaval, ¿no hay competición? No tenemos competición ni nacional ni regional, porque coincide con el campeonato de Europa Junior en Estonia, entonces está claro que todos los juniors que están clasificados se tienen que marchar por ahí, entonces no podemos tener competiciones ni regionales ni nacionales, vamos a descansar. Y bueno, en marzo empezamos fuerte, vamos a Ponferrada con los M17 Junior Absoluto y Veteranos a Ponferrada, el 4 y el 5 de marzo, el 11 y 12 de marzo vamos a Burgos, otra vez con los más pequeños, y en el mismo fin de semana, 11 y 12, tenemos el absoluto, el Grand Prix de Budapest, donde vamos a tener a Diego Balmori, que es un torneo de ranking internacional, donde están los mejores deportistas del mundo, campeones olímpicos, mundiales, y vamos a ir con uno de nuestros deportistas, con Diego Balmori, que va a estar presente. Diego va a estar presente también ahora en marzo, el próximo fin de semana, en Alemania también, en un circuito internacional absoluto, y bueno, estamos inmersos, aunque no hay competiciones cerca, pero sí que tenemos muchísimas competiciones, y como os digo ya, las internacionales también ya salimos bastantes. Y para ver aquí en Medina, ¿cuándo veremos algo de actividad del grima? Bueno, esperemos que ya para la próxima temporada, como bien sabéis, la temporada empieza en septiembre, y todos los torneos ya están cerrados, lo que falta de este año, campeonatos de España, campeonatos nacionales, lo que queda también de los rankings, de espada masculina, femenina, también están ya designados, y bueno, vamos a esperar que acaba esta temporada, y esperemos que para la próxima temporada, como normalmente suele ser, en octubre, el primer torneo nacional que hay, que esperemos que la Federación Española no los designa a nosotros. A veces es posible que tengamos aquí en Medina un torneo de carácter nacional. Ahora mismo, en las clases, habitualmente, si alguien quiere apuntarse, ¿puede hacerlo? ¿O está fuera de plazo porque estamos en mitad de curso? No, nosotros siempre tenemos las puertas abiertas para los que quieren, hay niños que, como os comentaba, han entrado hace un par de meses, niños que han entrado hace un mes, porque hay niños que lo descubren poco a poco por las promociones que nosotros lo estamos realizando, y seguimos trabajando con ellos, y las puertas de nuestro club están abiertas. Entrenamos con los más pequeños los martes y los jueves a partir de las 7 de la tarde, y con los mayores, hablo de los que son a partir de 15 años hacia adelante, los lunes y los miércoles, igual a partir de las 7 hasta las 8 y media, una hora y media, en el colegio Las Mercedes, el que se quiere acercar sin ningún compromiso, que vengan, que lo prueben, y si les gusta el ambiente que nosotros tenemos y lo que estamos haciendo, nosotros encantados de que forman parte de nuestro grupo. Pues Silvio Cebut es el vicepresidente y además responsable de comunicación del Club de Esgrima del Duque de Medina del Campo. Gracias por venir y enhorabuena al club en general y sobre todo a los participantes, que son los que hacen grande al club y al nombre de Medina, porque en Caracovia son Medina del Campo, en Iscar también, por lo tanto. Es verdad que son ellos los actores y nosotros somos los que estamos ayudando desde atrás. Gracias. Gracias a vosotros.